Bienvenidas a esta segunda jornada en el transcurso de la presente tarde del sexto congreso CREAD ANDES y del sexto encuentro virtual EDUCA Ecuador. Antes de dar inicio al desarrollo de la siguiente mesa, que corresponde a la tercera, queremos señalarles algunas indicaciones a cada uno de ustedes para el desarrollo de la presente jornada. El registro de asistencia se estará desarrollando tras culminada esta tercera mesa y de la misma manera se volverá a registrar el ingreso al acto de inauguración en el Teatro Benjamín Carrión, para lo cual los participantes cuentan con los buses de la universidad quienes los trasladarán a este punto de nuestra ciudad. Y de la misma manera, tras culminado el acto de inauguración, se procederá a hacer un nuevo registro. Queremos solicitar a cada uno de ustedes comedidamente guardar el silencio correspondiente para el desarrollo de la presente jornada. Como lo habíamos señalado, esta tercera mesa, que la va a presidir el doctor Santiago Acosta. En la misma nos acompañan Nora Scarpini, Yanjin Sang, Esteban Marshall y Mutota Kigoto. Con ellos continuaremos en esta tercera mesa. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. 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 ¡Buenos días! Vamos a empezar esta sesión en la tarde. Será en inglés. y tengo el placer de presentar al primer hablante. Nora Skaburskine. Voy a leer su currículum, el resumen de su currículum. Nora Skaburskine ha trabajado en el campo de aseguramiento de calidad desde el 2001. Ha trabajado como directora en el Centro de Evaluación de Calidad en Educación Superior en Lituania desde 2013. En el 2017, Nora fue elegida como presidente de la red de aseguramiento de calidad en Europa en Educación Superior. Actualmente es la vicepresidenta de la Asociación Europea de Aseguramiento de Calidad en Educación Superior. Nora tiene la palabra. Ella tiene una amplia experiencia y ha participado en proyectos locales e internacionales. Como experta tomó parte en varias revisiones externas de instituciones de educación superior sobre el aseguramiento de calidad. Ella es autora de varias publicaciones sobre los temas de aseguramiento de calidad publicada en revistas nacionales, así como internacionales. Y tiene una lista muy amplia de trabajos presentadas en eventos nacionales. Nora tiene la palabra. Muchas gracias. Espero que no se queden dormidos después del almuerzo. Es bonito estar aquí en estas conferencias y darnos cuenta que los asuntos de aprendizaje electrónico están al día en muchos continentes y países del mundo. Entonces, es bueno estar en este movimiento, aunque yo represento el aseguramiento de calidad en Europa. Hablaremos un poco sobre los problemas que son muy importantes en el área de educación superior, en Europa especialmente. ¿Dónde se encuentra Lituania? ¿Dónde está ubicada Lituania? Somos de ese pequeño país en la parte media de Europa. Yo vengo de un país donde tenemos las cuatro estaciones del año. Tenemos el invierno y todas las cuatro estaciones. Tenemos, en cuanto a la educación superior, tenemos una población de 2.9 millones. Tenemos 128 mil estudiantes, 42 universidades y más de 1.500 programas de estudio superior. Pero yo también represento dos organizaciones de aseguramiento de calidad. La primera, la NQA y también otra agencia de aseguramiento de calidad de educación superior en Europa. El CA trabaja mucho en el área de Europea en aseguramiento de calidad. Es una organización miembra de estas agencias de aseguramiento de calidad en educación superior. La característica principal para ser un miembro es tener una revisión externa según los estándares y procedimientos de europeos. Y no solamente estamos evaluando estas asociaciones, sus programas, sino que también estamos, nosotros también somos evaluados. La Biblia para este tipo de, son el ESG, los estándares y pautas europeas 2015 y fue primeramente diseñado en 2005 y revisado en 2015. Este es el principal documento para todo ese aseguramiento de calidad en educación superior en Europa. ¿Cuál es el alcance de estas pautas? No es la calidad en sí misma, sino que tenemos estándares y pautas o guías para asegurar la calidad de todo el tipo de educación en estos sitios de estudio europeos, sin importar si son cursos presenciales o cursos a distancia. Se aplica a todo tipo de aseguramiento de calidad en educación superior. Tiene que ver con toda esta revisión de estos programas. Y estos nos dan un marco para aseguramiento de calidad de todo tipo en asuntos de educación superior. Pero, por supuesto, este aseguramiento de calidad necesita seguir varios principios. Los institutos de educación superior son responsables en sí mismos por asegurar todos sus procesos y su calidad. Y esta respuesta al aseguramiento de calidad ha habido una buena respuesta de todas las instituciones, programas y estudiantes. Una diversidad. Y el aseguramiento de calidad apoya el desarrollo de una cultura de calidad. Hace tres años, la Asociación de Universidades Europeas hicieron una encuesta muy interesante. Cómo el aprendizaje electrónico puede ser incorporado en los estudios de educación superior europea. Esta guía presenta los análisis de resultados de esta encuesta. Fue publicada hace tres años. Pero el mensaje principal que llegó de esta encuesta fue que el aprendizaje electrónico se está volviendo más popular en Europa en años recientes. Pero solamente un tercio de quienes respondieron de 250 respuestas en total. Una tercera parte de ellos dijeron que lo considerarían este estudio electrónico. 28% dijeron que no estudiarían a distancia pero podían considerar esta elección. De hecho, como les he indicado, son muy genéricos. Estos estándares y pautas son muy genéricos. Hay que adaptarlos a cada instituto de aprendizaje superior. Entonces, es una estructura de tres partes. La primera parte asegura una calidad interna de las universidades. Segunda parte es para un aseguramiento de calidad externo. Y tercero, tiene que ver con agencias que aseguran la calidad. Agencias externas de aseguramiento de calidad. No tenemos estándares separados para aprendizaje electrónico. Y comenzamos a tener muchos pedidos de nuestros miembros pidiéndonos cómo podríamos asegurar la calidad de estos programas electrónicos o programas de aprendizaje a distancia. Y como respuesta a esto, ENCA organizó y aprobó un grupo de trabajo que averiguaba las prácticas de enseñanza en diferentes institutos tratando de hacer un análisis y presentar los resultados asegurando una buena calidad de estos programas. Este grupo de trabajo ha estado funcionando un año y medio y ya tienen resultados preliminares que podría ser utilizado por los sistemas nacionales y por los institutos de educación superior. Lo que fue interesante analizando las diferentes prácticas de diferentes países, cómo este aseguramiento de calidad está incorporado en el aprendizaje electrónico. Y se aprobaron varias recomendaciones usando criterios adicionales e indicadores según estos diferentes estándares, cómo podrían ser utilizados en el aprendizaje electrónico. Y tenemos ya unos documentos originales, unos documentos preliminares sobre este tipo de guías que ustedes podrán leerlos. La mayor parte del trabajo de las recomendaciones, las políticas para aseguramiento de calidad, como dijimos primero, fue para un control de calidad interno de las universidades, porque cada universidad es responsable de sus programas y procesos. En cuanto al primer estándar, la política para aseguramiento de calidad, el grupo recomendó que el aprendizaje electrónico sería parte de la estrategia general de estas universidades. Y es muy importante que estas políticas, estructuras, procesos deben también poder ser aplicados al aprendizaje a distancia. También los códigos de prácticas, políticas y códigos de prácticas en cuanto a sanciones y comportamiento no ético también deben ser considerados. Y los estudiantes, no importa si estén o no físicamente presentes en el campus, todos deben asegurarse de una buena calidad. Esto significa que estudiantes a distancia también deben poder controlar la buena calidad de estos programas. En cuanto al segundo punto, habla sobre el diseño y aprobación de los programas, especialmente electrónicos. Aquí el currículum debe ser adaptado a este modo de enseñanza. Las instituciones deben tener una buena estrategia para el aprendizaje electrónico, deben utilizar prácticas pedagógicas, tienen que desarrollarse nuevos programas de los profesores usando su experticia. Y los estudiantes deben ser involucrados al considerar el diseño del currículo de estudios. En cuanto al tercer punto, el aprendizaje centrado en los estudiantes, la enseñanza y la valoración, se encontró que estos estudios, que este enfoque debe también ser utilizado en el aprendizaje electrónico. Por lo tanto, es muy importante que los materiales de aprendizaje sean los apropiados. Deben ser apropiados para el modelo pedagógico y alineado con la metodología de enseñanza. Las instituciones deben asegurarse de los métodos que sean los precisos para el propósito de la enseñanza. Y la importancia para los estudiantes de evitar plagios, de evitar copiar trabajos de otros en forma electrónica. Entonces, la siguiente tiene que ver con la admisión de los estudiantes, su progreso, reconocimiento y certificación. Para esto necesitamos adicionales indicadores, de manera que los estudiantes en este tipo de educación, en cuanto a educación a distancia, todos los estudiantes deben ser informados en cuanto a los recorrimientos sobre el tipo de educación que van a tener, el modelo pedagógico. Y los estudiantes deben conocer lo que necesitan hacer en estos programas a distancia. Y también necesitan información sobre los cursos que van a seguir y los modelos de enseñanza que van a recibir. Y por supuesto, un reconocimiento de lo que ya han aprendido. Es importante en todo tipo de cursos, lo que los estudiantes ya han aprendido. Quinto punto, los profesores. Esto es importante, profesores universitarios. Estos profesores deben estar preparados para la enseñanza. Y por supuesto, si hay problemas en algunas instituciones de educación superior, donde se necesitan mejores profesores, mejores entrenados, mejores capacitados para este tipo de enseñanza a distancia. Y esto significa que estas instituciones, cuando piensan en educación a distancia, deben pensar sobre el perfil de sus profesores. Y no solo el perfil de los estudiantes, para que los profesores puedan llevar a cabo sus enseñanzas en forma correcta. También necesitamos los servicios de apoyo para los profesores. Deberían ser adecuados, con buen acceso y a tiempo. Sexto punto, los recursos de aprendizaje y el apoyo estudiantil. Es importante, no solo la infraestructura técnica que es necesaria en las universidades, sino también medidas de seguridad para profesores y estudiantes. Además, las instituciones deben dar a sus estudiantes los recursos que necesitan para una buena enseñanza. Enseñanza, por ejemplo, bibliotecas electrónicas. Otra parte de los recursos de aprendizaje, tiene que ver con el apoyo a los estudiantes. Apoyo técnico, así como apoyo pedagógico, administrativo, son muy importantes. Y este sistema de apoyo a los estudiantes debe reflejar los perfiles y las necesidades específicas de cada grupo de estudiantes. Tengo tres minutos, me dicen. Séptimo punto, el manejo de la información. Las instituciones necesitan recolectar, analizar y utilizar información pertinente para el uso adecuado de estos programas. Información pública mesalto, monitoreo continuo y revisión periódica de todos los programas. Son importantes especialmente en programas electrónicos. Segundo punto importante, tiene que ver sobre el aseguramiento de calidad de los sistemas. En implementación de los procesos, hay una cadena de procesos que se necesitan seguir en orden para asegurar la calidad. Incluye la autoevaluación de las diferentes instituciones, así como evaluación externa, con una visita a la universidad por expertos externos que hagan la evaluación. En este caso, deberían enfocarse en esta educación a distancia, de tener estos indicadores. Y hay ciertas herramientas que necesitaríamos para esta visita al campus universitario. Deberían tener todo el acceso que necesitan para los recursos y los programas de educación electrónica. Y ver toda la infraestructura que se necesita para el aseguramiento de calidad externo en educación a distancia. Adicionalmente, se requiere revisión de pares de expertos. Cuando llevamos a cabo este tipo de evaluación externa, preferimos hacerlo por pares, por colegas, profesores, expertos que revisen. Por lo menos con un experto en el campo del que se está analizando. Para ver que todas las condiciones estén ahí para asegurar la calidad de estos cursos. También utilizamos otros estándares para aseguramiento de calidad que requieren, que deberían ser utilizados como para los cursos presenciales. ¿Cuáles son los desafíos en cuanto al aseguramiento de calidad para estas instituciones? Es importante que las agencias desarrollen una metodología de evaluación externa para el aprendizaje a distancia. No significa que deberían tener metodología diferente, sino que las universidades tradicionales presenciales deberían también tener programas de educación a distancia adaptando sus propios sistemas de aseguramiento de calidad para poder garantizar la calidad de la enseñanza a distancia. Con esto les agradezco, he acabado mi presentación, les agradezco mucho por su atención. Agradecemos Noris Kaburskine por su presentación sobre el aseguramiento de calidad de educación superior en Europa. A continuación tenemos a Yang Xin Zhang, de la Red de Calidad Asia-Pacífico. Vamos a ver algo sobre su currículum. La profesora Yang Xin Zhang, presidente de la Asia-Pacific Quality Network. El más grande, la más grande organización de aseguramiento de calidad en la educación superior en la región Asia-Pacífica. Trabajado en la investigación de educación y consejera del Consejo de Educación, Acreditación y Grupo de Acreditación en Estados Unidos. Ha trabajado mucho en el aseguramiento de calidad y organizado 20 eventos de instituciones. En 2015 diseñó los compromisos y desafíos de aseguramiento de calidad internacional. Un estudio de caso de la Red de Calidad Asia-Pacífico. Y también como la plataforma de revisión sobre los resultados de los estudiantes. Y actualmente trabajando en dos conferencias de educación y participó en el foro de educación para llevar a cabo en 2021. Ha visitado más de 50 países. Muchas gracias. Distinguidas personas aquí. Es un gran placer para compartir ideas con ustedes hoy día. Yo vengo desde la China. La China es la población más grande en todo el mundo. Quiero compartir mis experiencias de la región Asia-Pacífica. Voy a hablar sobre los desafíos globales en calidad en la era, en el periodo de internacionalización y compromiso de desafío de internacionalización de APQN. La parte uno de los desafíos globales. Y como ustedes saben, los contornos, la periferia, son separados. Pero si conectan a través del escritor, señor Freeman, el mundo está plano. Porque todo está disponible a nosotros. Todo está muy cerca a nosotros. Y desde la fundación de APQN en 2000 tenemos el aseguramiento de calidad. Globalización es una bendección o un desastre para los países en vía de desarrollo. Como ustedes saben, tenemos la tendencia de hablar de la globalización. Porque en esta época estamos pensando si se puede combinar perfectamente como una integración. Y cuáles son los estándares. ¿Es un estándar europeo o es igual para los países de no hablantes de inglés? ¿Cuáles son las desvantajas de la educación de la internacionalización? Podemos pensar en el sistema de conocimiento. Los países occidentales son la única referencia académica. Todas las cuatro tendencias. Entonces, la Internacionalización de la Educación Superior es el proceso definido por la UNESCO. Es un proceso de una perspectiva cultural y transnacional. Y combinado con la universidad, la enseñanza, la investigación científica, los servicios sociales. Entonces, embarcando, es un proceso que embarca la globalización. Es la globalización en todas sus formas ha cambiado nuestra propia vida. Y hay un libro. Entonces, este papel se produce en China. La empresa de papel se hace en Singapur. Y las empresas de... Entonces, el mundo es muy plano. En esta investigación, en esta encuesta, muchas personas forman parte de este programa. Entonces, hay un ciclo vicioso. Son cuatro cosas para tomar en cuenta. Hay una falta de información sobre el conocimiento y diferentes agencias, enfoques y marcos nacionales. Y la diversidad de todas las naciones. Los desafíos mayores y más importantes. Y hay un riesgo, un riesgo a la reapertización de la institución, de los IES. Reconocimiento difícil de calificaciones. Hay, entonces, un balance de responsabilidad entre proveedor y receptor. Países diferentes, IES. Y organizaciones de aseguramiento de calidad. Hay crítica del imperialismo cultural. Número seis. Son siete desafíos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para nosotros, como de APQN, recibimos... La fundación fue en 2003. La secretaría era en 2009, 2012. Tuvimos la fundación de los desafíos. ¿Cuáles son 51 países, territorios en la región, cubriendo la segunda parte, la mitad de la población del mundo? Y tenemos dos. Tenemos dos. Es la más grande en nuestra región. Tenemos el más grande número de beneficiarios. Los números crecen cada año. Para la exploración práctica. Para la exploración práctica. Para la exploración práctica. En Sri Lanka. Límites, 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 límites. En Sri Lanka. Vamos a tener un evento para hablar sobre el enfoque de las herramientas de aseguramiento de calidad sin límites. Tenemos la educación superior cross-border entre fronteras. Y los principios de chiva, la revisión de educación superior, los principios de aseguramiento de calidad para la región. Y la implementación de más de 30 proyectos de aseguramiento de calidad. Entonces, en los últimos 15 años, APQN ha llevado a cabo más de 30 proyectos de aseguramiento de calidad para resolver, para reducir los límites entre los países. Y como una conferencia académica, tenemos más de 76 eventos para aseguramiento de calidad. Y también tenemos el crecimiento de capacidad y personal. Y en cuanto a la base de datos de aseguramiento de calidad, tenemos 188 expertos y consultores de 56 países. Y para la cooperación con las organizaciones nacionales y internacionales, cooperación con UNESCO, CHIA y la Unión Europea. Y todas son las organizaciones con las cuales tenemos colaboración. Entonces, para ser un miembro, tenemos estos criterios. En el artículo 24 de la Constitución APQN, la calidad debe ser internal y external. Y para 2010, recibimos miembros internamente. Y para los estándares internacionales, para APQN, tenemos muchas directivas con organizaciones internacionales. El último punto es la acortización internacional de la etiqueta de calidad Asia-Pacífica. En esta sociedad global, podemos pensar que el mundo es plano. Esa es la primera vez que yo he venido aquí a Ecuador. Tuve una duda en mi mente sobre las personas, si es fácil o difícil. Entonces, mi experiencia personal para la educación superior es también la falta de información. Queremos la internacionalización de acreditación de aseguramiento de calidad. Como mencioné antes, es un ciclo virtuoso. El primer paso son los conceptos para facilitar la comprensión mutual. Para confiar en nosotros, para fijar una meta de calidad, de cultura de calidad. Que sea fácil y accesible. Y tener políticas específicas. Entonces, diciendo los enfoques buscados de ACBHE. Para buscar la calidad de educación. Entonces, en cuanto al trasfondo, buscar la calidad de las IES y todas las partes interesadas. Necesitamos la responsabilidad de la educación. Y cuál es el propósito de APQL establecer los estándares para combinar, para hacer que las personas comprendan la educación superior. Y queremos promover la movilidad de los estudiantes. Es la movilidad de los profesores. Investigaciones. Investigaciones. Investigadores. Es fácil venir al país y es fácil salir del país. Entonces, los criterios y indicadores de calidad. De la etiqueta de calidad. Tenemos la internacionalización. Cinco criterios. Cinco criterios. Dos indicadores. Pero esta mañana aprendí mucho de los otros ponentes. Pensamos en la educación tradicional. Y si hay una distancia, debe ser una parte de la educación. Desde el empiezo de este año. Esos son los estándares que se hicieron hace siete años atrás. Y queremos actualizar la información. Y promover instituciones y recipientes. Tenemos cuatro, treinta indicadores. No es suficiente. Queremos actualizar y mejorar. Eso es el formato de expresión de interés. Esos son los ítems internacionales. Y para la información cuantitativa, APQL, solamente queremos veintiuno. ¿Por qué tan pocos? En esta época de información, solamente queremos enfocar en los elementos cruciales. No incluiré todo. En cuanto a los métodos cualitativos, utilizamos un análisis fora para analizar también si en la universidad queremos mostrar las oportunidades. Hay cuatro, cuatro, el costo de la revisión, cinco mil cuatrocientos dólares. Entonces, decimos, hacemos este aseguramiento, no por el dinero. Queremos promover la calidad. Entonces, por eso la calidad está tan poco. Y aquí tenemos la decisión del comité APQL. Hay cuatro criterios. Completamente logrado, sustancialmente logrado, parcialmente logrado, no logrado. Tenemos un slogan, un dicho, promoviendo la evaluación. No es para criticar a usted. Para mostrarte y buscar las debilidades. Aquí tenemos el certificado. Entonces, para APQL es algo, es un ciclo continuo de calidad. Desarrollado, esta acción, plan, implementado y controlado. Es bastante largo para nosotros, para la calidad. Aquí tenemos, es muy importante, gracias por la invitación. Y pensamos, si es una vía larga, si hay un compromiso a sus metas y sueños, deseos. Vas a levantar su cara de compasión para hacer su propio trabajo. Todas las cosas son posibles. Gracias, profesora, por su presentación sobre el aseguramiento de calidad en el área Asia-Pacífico. Ahora vamos a nuestro tercer ponente, Steven Marshall, del Consejo Australasiano sobre Educación a Distancia. Va a hablar sobre, fijando hitos, benchmarking para el futuro, mejoras educacionales en Oceanía. Doctor Marshall es un profesor asociado en la Universidad de Victoria, en Wellington, Australia, para el desarrollo académico y presidente para la educación a distancia, educación abierta. Él tiene una visión digital, y tiene una estrategia para el aprendizaje electrónico. Y ha hecho mucha investigación en aprendizaje electrónico, propiedad intelectual, plagio y otros problemas de la educación electrónica. Y él ha estudiado mucho el uso eficaz de esta tecnología. Es co-creador de los modelos para educación a distancia y autor de un libro muy importante, Dando forma a la Universidad del Futuro, utilizando la tecnología para catalizar el cambio en el aprendizaje universitario. Profesor Marshall tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias a la amable invitación de UTPL para visitar Ecuador. Es mi primera vez que he venido a Latinoamérica desde Australia. Ha sido un continente muy amigable. Quiero decir gracias a Karina por cuidar de mi persona en esta preciosa loja. Hoy día querría hablar con ustedes sobre un tema un poquito diferente. Y tiene que ver con esta idea de que cuando hablamos del aseguramiento de calidad de la educación superior, necesitamos entender qué debemos hacer para tener éxito en el sistema educativo de nuestros países. Y uno de los problemas que tenemos es que muchos de lo que hacemos en nuestras universidades, especialmente universidades de élite, tienen que ver con el éxito de una minoría de estudiantes. Y debemos preguntarnos qué podemos hacer para cambiar este modelo educativo de manera que todos los jóvenes tengan acceso a la educación universitaria y no sólo los jóvenes con dinero. Hay que estar abiertos a la idea de que todos los estudiantes tienen derecho a aprender en una universidad. Y les vamos a mostrar qué hemos hecho en Australia y Nueva Zelanda para poder fortalecer nuestros sistemas universitarios y nuevas maneras de enseñanza, asegurando la calidad, apoyando con las diferentes políticas de los gobiernos que pueden ayudarnos en lo que hacemos. Yo represento A-Code. Es una organización miembro basada en Nueva Zelanda y Australia. Tenemos 50 universidades miembros y A-Code está diseñado para ayudar a estas universidades, cómo trabajar entre ellas para mejorar la calidad de su enseñanza y utilizar las nuevas tecnologías para este tipo de enseñanza. Operamos a nivel organizacional. Nuestra función es poder influenciar a los gobiernos de estos países para hacer posible a nuestras organizaciones ayudar en la educación de nuestros jóvenes. Hoy día vamos a hablar sobre dos importantes organizaciones, las benchmark o hitos de A-Code y algunos ejemplos de aprendizaje en línea. En cuanto a los benchmark o hitos, ha sido una herramienta muy importante para el gobierno australiano para poder hablar sobre la educación electrónica. Y la Agencia de Aseguramiento de Calidad en Australia está en el proceso de crear estándares para aprendizaje a distancia electrónico. Pero yo voy a dejar este otro tema para hablar por mi otro colega de Australia, Kigoto, que va a hablar a continuación. Pero aquí vamos a hablar sobre un nuevo marco de enseñanza diseñado para ayudar a las universidades y otras organizaciones para poder brindar una mejor educación a distancia y pensar qué necesitan para el futuro. Y no tratar de que continúen haciendo lo que han hecho en el pasado. Primero, hablaremos sobre los benchmarks o hitos, puntos importantes de A-Code en cuanto a este aprendizaje tecnológico. Cada una de estas áreas puede ser utilizado para las instituciones. Tienen en inglés en el columna de la izquierda, en español a la derecha. Está traducido para quienes quieren leerlo. Y con esto tratamos de mejorar la situación de enseñanza superior. El enfoque de estos hitos de A-Code tiene que ver con la cooperación. Estos hitos o estos puntos de referencia han sido diseñados para dar un punto de conversación, un punto de comparación entre las universidades. Y cómo estas universidades pueden cambiar y mejorar. Para cada uno de estos hitos tenemos un marco para el desarrollo que necesitamos y un sistema de ranking, de ponerlo en orden, de importancia. Pero no es un estándar total. Estos hitos, este sistema tiene que ser aplicado a cada universidad. La parte importante de este proceso es conversaciones en grupo, estas charlas en grupo, como ven ustedes en la foto en la pantalla. Y la información que estas personas comparten conversando y las relaciones y exploración de diferentes métodos, ese es el valor de A-Code. No que todos hagan lo mismo, sino más bien entender que hay diferentes maneras de mejorar la educación superior. Y cuando vemos los resultados de estos hitos o estos marcadores, aquí vemos los diferentes resultados según las diferentes universidades. En una sola área pueden ver que hay un rango de capacidades que pueden tener estas instituciones. Y a veces algunas universidades hacen lo mismo, pero en forma un poco diferente en cuanto a sus expectativas y a lo que se logra. El punto es que no es suficiente ponerlos en un ranking, en una lista de uno al diez o algo así, sino que hay que utilizar otros marcadores. Hemos hecho esto durante diez años, hemos tenido talleres cada dos años. Y ha sido muy popular, el último fue en el Reino Unido en el 2017, con las universidades de Open University en el Reino Unido, el año pasado. Y esto fue un esfuerzo en paralelo. Este trabajo ha sido importante, el tiempo corre ahora para poder cambiar nuestro sistema educativo, especialmente a distancia, en Australasia. Vamos ahora a hablar sobre el modelo de madurez del aprendizaje electrónico. Este es no solo un enfoque estándar, sino cómo crecer y volvernos más fuertes en respuesta al entorno. Este modelo de madurez se comienza con el nivel inicial, a veces caótico. Luego necesitamos disciplina para poder hacer estos esfuerzos repetibles. Y a través de esta mejora consistente se define y se administra y se logra un resultado optimizado. Este modelo de madurez indica que para un rango de diferentes actividades que son necesarios para un aprendizaje a distancia exitosos, hay que ver cómo se lleva a cabo esta actividad, cómo se entrega la información. Pero más allá hay que preguntarse cómo los sistemas están funcionando para asegurarnos que sea un esfuerzo repetible y de buena calidad. ¿Qué marco están poniendo? ¿Cómo se enmarcan las expectativas de los estándares, las políticas que se están utilizando? La cuarta área, cómo se monitorea, cómo se supervisa todo este trabajo para asegurarnos que funcione, que tenga éxito. Y finalmente, cómo podemos optimizar, cómo podemos mejorar todo este sistema para aumentar nuestra capacidad de enseñanza superior. Especialmente en el futuro, para poder confrontar este entorno tan cambiante. Con este tipo de herramienta, como lo ven aquí, esta es una evaluación de universidades en Australia y Nueva Zelanda. Y este modelo nos permite determinar dónde las organizaciones están bien en sus capacidades y dónde podrían mejorar, dónde tienen debilidades. Es una especie de análisis FODA, donde podemos mejorar la organización y poder conversar con los profesores sobre cómo mejorar estos programas de enseñanza. Entonces, este tipo de cuadros permite visualizar mejor nuestros problemas y cómo mejorarlos, encontrar soluciones. Otro ejemplo, podemos ver con el paso del tiempo, a medida que uno cambia los sistemas, cómo este cambio ha sido visible y su impacto en la universidad. Por ejemplo, vemos esta institución, que es, dijo en Liechtenstein, creo, que áreas han mejorado, donde se ven verde, son mejor. Y donde está rojo, es donde ha empeorado la situación. Y esta es una universidad que ya tenía educación a distancia, pero de alguna manera perdieron el camino en algunos institutos. La institución del medio tiene verde en todos sus cuadrados, lo cual significa que están haciendo bien lo que hacen. Y la última institución es una institución típica que no está haciendo educación a distancia. Está todo en blanco. Este trabajo nos ha llevado a hacer algo con el gobierno de Nueva Zelanda y la Comisión de Educación Superior, cuyo objetivo del Ministerio de Educación es hacer a este ministerio que responda mejor a las necesidades de sus estudiantes y ser menos rígido. Y poder hacer cosas en el futuro en cuanto a su capacidad, porque siempre la capacidad no es lo mismo que una garantía de calidad. Aquí nuestro enfoque es mejorar la calidad de programas que ya son buenos, porque nosotros creemos que no siempre sabemos qué toma para ser exitosos en educación superior. Por eso utilizamos estas herramientas para no equivocarnos. El objetivo es permitir a los gobiernos que si una organización tiene estas capacidades y existe un alto grado de confianza, esta organización va a poder operar bien con un alto nivel de autonomía. Y con esto podemos reducir todas estas restricciones, todas estas verificaciones que se hacen sobre la calidad de la educación. Esto se aplica a Nueva Zelanda en educación terciaria, o sea, educación superior, universitaria, un marco para mejorar sus capacidades. No tiene que ver necesariamente cómo se enseña, sino más bien cuál es la relación entre las organizaciones, su gobernancia, participación de los interesados, su estructura, tanto en estudios de obtener el título universitario, así como cursos de posgrado, para que los estudiantes puedan estudiar lo que ellos quieren. Si es necesario cambiar de universidades, cambiar la infraestructura, mejorar el personal de profesores y mejorar la organización. Y esto se aplica no sólo para las universidades de Nueva Zelanda, sino también para aquellos que brindan los servicios a las universidades. Y también hay que no olvidarnos de la población indígena de Nueva Zelanda. Y esto cubre muchas, muchas personas de población en Nueva Zelanda. Detrás de todo esto, lo que tenemos es varias declaraciones sobre cada una de estas áreas de enfoque. En cuanto a la educación, vemos que las partes interesadas son socios activos y personas claves para orientar todas estas actividades educativas universitarias. Y hay que analizar las diferentes regiones del país para estudiar los diferentes requerimientos, necesidades de sus estudiantes en una forma que ayude a que los estudiantes puedan escoger su mejor instituto de enseñanza. Pueden leer sobre este tipo de ideas en el libro que ha escrito el profesor. Yo debo usar esta cuña para venderles mi libro. Y quiero finalizar agradeciéndoles a todas estas organizaciones que hicieron posible mi trabajo y poder venir aquí a conversar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Marshall, por su presentación y por también trabajar o hablar con el tiempo. Y ahora para nuestro presentador de Astralia, Ururo Quijoto, desde la Asociación de Aprendizaje Abierta y de Educación a Distancia y hablar sobre los modelos útiles para la creación de cursos en línea. y cursos en línea. Ha trabajado en situ y módulos. Trabajado, es un proveedor de educación, gran educación a distancia. Constituye las personas trabajando y son personas que son matriculadas para el trabajo. Ha enseñado, ha trabajado en situ para programas de doctorado y de maestría. Tiene una larga experiencia trabajando en educación a distancia. Tiene nueve años de experiencia dando cursos a distancia. Y actualmente está presidente de la Asociación de Educación a Distancia en Australia. Muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores, especialmente a Corina y el Vector. Yo he venido desde Australia y estoy muy contento que mi colega Stephen Marshall ha hablado un poco sobre ODLA. ODLA es la Asociación de Educación Abierta y a Distancia en Australia. ODLA tiene su propia revista, es la revista de Educación a Distancia. En esta revista tratamos de empujar a la gente de Educación a Distancia organizando conferencias como esta. Organizamos talleres, seminarios y también tenemos muchas personas que asisten a los eventos. Australia es un país bastante grande. Es también un continente. Un país y un continente. Tenemos los reguladores dentro del sistema educativo a nivel federal, a nivel del país y otros reguladores a nivel del Estado. Lo que voy a hablar esta tarde con ustedes. Lo que pasa a nivel nacional y lo que pasa con el nivel del Estado. Con el nivel del Estado. Yo vengo del New South Wales. Y voy a hablar sobre los reguladores. Y voy a hablar sobre los reguladores. Y yo he tratado de organizar mi charla con cinco áreas. Voy a hablar sobre lo que es la educación terciaria. La agencia de calidad. Steven ha mencionado algunas de las áreas. Voy a hablar sobre los líderes en educación en Australia. Que son, por ejemplo, frente a los demás. Voy a hablar sobre cómo operamos. Y cómo estamos tratando de utilizar los estándares. Voy a hablar también. ¿Cuáles son los modelos que se aplican en Australia? ¿Qué se puede aplicar en otras partes del mundo? Entonces hablamos ahorita sobre la evaluación. Sabemos que la evaluación es un factor para los estudiantes y los profesores. La evaluación de la institución. Nos habla sobre la institución y también sobre los estudiantes. Y los estudiantes que están en el campus. Y también cuando estamos hablando de estándares. Son estándares que se aplican a los estudiantes también. Porque yo trabajo en la Universidad de Nueva York en New England. Que tiene el 25% de los estudiantes matriculados en los programas en línea. Y son el 15%. Toma sus programas en sito. Entonces tenemos que hablar sobre las expectativas. Tenemos que adaptar a los reguladores. Entonces hay una organización que se llama TEXA. Entonces aquí habla sobre la agencia de estándares y calidad de la educación terciaria. La pregunta es si todos los cuerpos, todos los miembros de las instituciones terciarias llegan a la calidad de aseguramiento, si los cursos llevan a los criterios principales establecidos por el cuerpo regulatorio. Admitir estudiantes significa, tenemos muchos estudiantes con calificaciones, con, con, por ejemplo, tenemos estudiantes con un nivel poco de lenguaje. Cuando salen de la escuela o colegio. También tenemos esos, miren este nivel de lenguaje de los estudiantes. En Australia, hay muchas universidades que tienen estudiantes en línea y ellos también tienen que formar parte de ESUS. Yo quiero hablar sobre TEXA. Ahora quiero hablar un poco sobre la educación, los estándares, el marco regulatorio de los estándares. Lo que se llama ESUS, entonces, si estructura para, para ser, para formar parte de la experiencia de la estudiantil. Entonces, tenemos algunas expectativas. Las personas hacen lo que dice, lo que diga el syllabus. Para llegar a las demandas del syllabus. Si puede hacer evaluaciones. Y llevar a las expectativas. Lo que dice el marco de referencia. Hay como siete ítems. La primera es, requiere la participación estudiantil. Y sus logros. Ellos se van para aprender y hacer sus exámenes y no fallar. Entonces, necesitamos la calidad de los programas. ¿Qué se puede hablar sobre la gubernanza? ¿Qué se puede hablar sobre la gubernanza? Y representación y gestión de información y información. Y los estudiantes tienen herramientas, destrezas. Aquí hay un resumen sobre estos siete puntos. Entonces, el marco de estándares de educación superior es fácil, fácil aplicar para monitorear. También es para los procesos regulatorios de Texas. Lo que estamos tratando es que las universidades tienen su propio sistema que utilizan el syllabus correcto. Es que se prueba, que se hacen pruebas para que ellos puedan lograr lo que dicen los estándares. También tienen una voz para evaluar. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué los profesores necesitan? Hay que asegurar que no están durmiendo, digamos, detrás de la rueda. Hay que tener estándares altos. Entonces, hay que luchar para lograr esos estándares difíciles en la religión superior. Entonces, son bastantes comunes. Entonces, hay que asegurar que la barrera para entrar en la religión superior del sector superior es si se establezca suficientemente para apoyar y proteger la calidad y la reputación del sector como un entero. Y en Australia tenemos el requisito que hay una articulación de la provisión de la educación superior. Hay un punto de referencia para comparaciones de lo que estamos haciendo aquí y también en el mundo. Si puede aplicar, la educación superior puede aplicar y asegurar que hay el aseguramiento de calidad. Yo he hablado sobre las cinco instituciones que son los líderes que son sugeridos, sugeridas. De la Universidad de New England, Deakin University, Edith Cowan University, University of Southern Queensland, Charles Sturt University. Yo quisiera mencionar dentro de la Universidad de New England, tenemos un rating, una calificación de una de las cinco mejores universidades para tener alta calidad en cuanto a la experiencia general. Quiero aclarar. Quiero aclarar eso. Tiene cinco estrellas en cuanto a la satisfacción de los estudiantes. Eso es un logro muy importante para tener este tipo de logro o clasificación. Él dice mucho sobre el valor de la educación a distancia. Joel Sturt University tiene una buena definición de evaluación. Dice que la evaluación es un factor central. Es un aspecto central de la enseñanza y el currículo. Nos muestra cómo estudiantes aprenden y lo que estudiantes logran. Es una de las más grandes influencias sobre la experiencia de los estudiantes en la educación superior y lo que ellos aprenden o reciben de ellos. Entonces, ¿cuáles son? Utilizando lenguaje en el aprendizaje, ¿cómo se puede decidir lo que se ha logrado o no se ha logrado? La evaluación también busca ser central en la reforma de la evaluación. La evaluación es necesaria, pero tienen que ser los factores que empujan el sistema. Los otros expertos han dicho que otra consideración es la práctica ética y lo que se considera algo importante. Un aspecto de evaluación, cualquier cosa que está haciendo, hay que tomar en cuenta todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes que tengan disabilidades. En este mundo de tecnología, se puede encontrar, se puede ver que los estudiantes tienen problemas de visión para ver la pantalla la mayor parte del tiempo. Entonces, hay que preguntarse lo que se va a hacer para encontrar sus requisitos. Entonces, lo más importante en cuanto a la evaluación, ¿cuál es nuevo sobre la evaluación? Y la evaluación en línea, si puede tener la prueba que es difícil, lo que se está desarrollando ahora es donde estudiantes pueden realizar una prueba de su decisión. Para nominar dos horas al día, donde ellos van en una aula con las cámaras y las cámaras monitorean a los estudiantes quién está en el aula, qué está en el aula y mover la cámara. Entonces, él habla de examinación, de evaluación. Entonces, no hay trampas por parte de los alumnos. Hay un sistema de computación que puede determinar su nivel y cuántas palabras puede tipear en un minuto. Entonces, si puede recordar lo que es auténtico. Entonces, si puede grabar los aspectos de la aula y también la rapidez, la rapidez de cuánto uno se puede tipear. En muchas maneras es muy económico para la universidad. Entonces, no hay que pagar para aulas específicas. No hay la computadora. Es algo que ayuda. Si puede seleccionar el lugar de la evaluación y utilizar la prueba, que es algo muy innovador. Entonces, los números están aumentando. Las personas han tenido miedo antes, pero están aceptando y les gusta. Esto habla sobre la equidad, la práctica ética. Hay una libertad. Hay una libertad. Entonces, los alumnos se seleccionan o toman decisiones por sí mismos. En cuanto a la evaluación en línea, que estamos promocionando nuevamente en nuestra universidad. Parece que es algo costoso, pero tomando en cuenta que hay que viajar. Entonces, si puede no gastar mucho dinero en cuanto a este tipo de evaluación. Quise mencionar también, dentro del nivel nacional tenemos el Plan Nacional de Literacy. Que se hace en línea. Y las personas necesitan saber utilizar esos sistemas. El alfabetización. Que también es, digamos, el organismo que ayuda con esta evaluación. Y enseñando en línea en UNE. Y tenemos esos sistemas en nuestra universidad. Tenemos preferencia a la reforma. También trabajamos con una reforma. Que es algo muy importante en la evaluación. La educación de calidad. Lo que estoy surgiendo en cuanto a los modelos en Australia. Entonces, nosotros podemos ser de gran ayuda para ustedes. Y con estos breves comentarios. Y quiero mencionar. Cuando ustedes vienen a Sydney. La más grande es la Opera House de Sydney. En la diapositiva final. Bienvenidos. A Sydney. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Aunque estamos fuera del tiempo. Tenemos algunos minutos para preguntas. Hemos recibido algunas preguntas del público. Antes del receso. Vamos a dar un paso a los. Una pregunta para el profesor Marshall. Entonces, señor. Qué fácil es vivir en un país con el más grande número de animales peligrosos. Si puede caminar. No hay nada en Nueva Zelanda que se puede hacer daño. En cuanto a los animales peligrosos. Entonces, quiero asegurarles que Australia tiene muchos animales peligrosos. Venenosos. La más importante cosa. Australia es un país muy grande. Es una isla muy grande. Hay muchos animales que quieren salir. Tiene el mar en torno. Y amamos. Coexistimos. Y no hay que preocuparse. Es vivible. Yo también tengo dos preguntas. ¿Cuáles son las posibilidades de graduados fuera de su país? Yo diría que los graduados. Que reciben calificaciones en instituciones. Hay cien por ciento chance. Dentro o fuera del país. Depende. Si es reconocido. En una institución reconocida. Entonces, tiene que ser acreditada. Y que tengan programas reconocidos por el Estado. En la Unión Europea. Los diplomas son reconocidos. Entonces, el egresado puede ir a cualquier país en la Unión Europea. Libremente. Entonces, esas son las opciones. Otra pregunta es. ¿Cuáles son los desafíos en la educación superior a distancia? Tomando en cuenta. Que son los países en América. Están en vía de desarrollo. No tienen los recursos. Entonces, es una pregunta bastante difícil de contestar. Porque no es fácil para las instituciones de educación superior. Porque hay la infraestructura para entregar los cursos en línea. Requiere una preparación. En términos de preparación. Que sean apropiados. Para evaluar la educación a distancia. La buena infraestructura es muy importante también. Entonces, enfrenten desafíos. Proviendo educación a distancia. Y es muy importante. Tener la diversificación. Para que involucren a todas las personas. Que reflejan en el número de personas que salen del curso. Hay que pensar también. Ellos tienen que estar preparados para tomar cursos en línea. No solamente un desafío. Hay muchos desafíos. En producir. En entregar cursos a distancia. La institución tiene que pensar. En cuándo está dando curso. Y la responsabilidad de la institución. Para dar calidad. Y en la educación a distancia. Quisiera decir también. Otro desafío. Es no confundirse. Con lo que se ha hecho en otros países. Para ser exitoso. No hay que reproducir toda la historia anterior. De la educación a distancia. En Inglaterra o en Estados Unidos. Para ser exitoso hoy día. En la misma manera. No vamos a utilizar. Una línea telefónica. Antigua. Podemos ir a la tecnología nueva. El desafío está. En las nuevas tecnologías. Y pensar. En utilizar el contexto. Que sea útil para usted. Debido a su historia. Y en vez. Que son los mejores sistemas para hoy día. La etiqueta de calidad. La etiqueta de calidad. Por APQE. Es oficialmente aprobada. Por el gobierno. Es una pregunta. Fortunadamente. La respuesta es no. Las personas están pensando. Si el gobierno no la aprueba. Porque. Yo pienso que es verdad. Retóricamente hablando. La calidad de calidad. Seguramente. En la región Asia-Pacífica. Si promueve. A través del gobierno. Es culturalmente. Todo. Todo del gobierno. Si es legal. Si es correcto. Si es verdad. En el pasado. En el pasado. Y ahora. China. Tiene. Tiene. El cinco. A las cinco partes. De la evaluación. Para. Entonces. Llegando. Llegando. A este punto. Hemos realizado. Hemos pensado. Concluido. Concluido. Que la calidad. No es la responsabilidad. Del gobierno. Por la responsabilidad. De cada persona. En educación. Es mío. Es suyo. Y todas las personas. Que aman. A la educación. Entonces. La tendencia. De la evaluación. En la. En la. En la. La región. Asia. Pacífica. Se ha. Cambiado. Al estado. Mandatario. Al estado. Voluntario. La calidad. La calidad. No hay que. Mejorar. El gobierno. Es una. Acción. Una. Iniciativa. Reconociendo. Reconociendo. Y. Promotiendo. De. A. De. Ex. Grupos. De. Evaluación. De. Aseguridad. Aseguramiento. Externos. Y. Internos. Entonces. Si. Si. Puede ver. La calidad. Calidad. No. No. Solamente. Una. Última. Pregunta. Yo. Recibido. Una. Pregunta. Cuáles. Los. 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 GS. Los. Los. Can. Son. Si. Esta. padres de familia algunos estudiantes son son padres de familia entonces son partes interesadas y también las instituciones son son partes interesadas el gobierno también es qué pasa si el gobierno apoya no hay más apoyo del gobierno el apoyo financiero del gobierno y las personas tienen que ir a la investigación si la investigación puede aportar el financiamiento y hay que ir a la industria para trabajando en un conjunto con la industria para recibir el apoyo necesario y es algo y es otro ahora otra parte parte valorable entonces entonces ahí hay una tendencia que hay una vez en las plas los estudiantes extranjeros son forman forman parte de un financiamiento pero también son partes interesadas gracias la última pregunta para el profesor stephen marshall yo quisiera continuar del señor profesor mutuoto las partes interesadas en las zonas comunica las comunidades y ellos pueden ser empleadores pero más y más hay que pensar en el impacto de la educación superior y la agenda social y para este tipo de educación las partes interesadas son diversas en todas las diferentes comunidades que buscan una sociedad sana sana y para el éxito futuro y cuáles son los indicadores de educación educación a distancia entonces yo creo que no hay una falta de indicadores hay miles de indicadores todas las personas que mostraron una serie diferente de entonces no hay una falta de cosas que se pueden medir la pregunta es cómo se puede evaluarlo entonces la educación nos muestra que es la cosa más el problema más importante es si la medida significa algo que tiene valor para el futuro futuro en la actividad futura el problema real que tenemos ahora es muy fácil medir cosas que no tengan valor entonces estamos pensando las personas no están hablando en foros un número y cuánto tiempo está viendo un video no tiene una evidencia que es forma parte de una diferencia hay que empezar a ser más crítico de los indicadores que que recibimos y cuál es la teoría detrás de eso que no es algo no es una opinión de alguien pero una posibilidad que si va a cambiar la naturaleza de lo que estamos haciendo muchas gracias a todos los ponen los cuatro ponentes y han hecho un grandísimo trabajo en hacer sus presentaciones dan sus sistemas de calidad de aseguramiento y pienso que necesitamos dar un darles un gran aplauso ahora y se ha terminado esta sesión de este queremos agradecer a quienes han participado en esta tercera mesa y a los participantes externos ya los estudiantes les generamos algunas en este caso requerimientos que tendrán que cumplir se estará llevando el registro a la salida de el centro de convenciones para cada uno de ellos y de la misma manera el cofi correspondiente así también queremos señalarles que a las 18 horas estará un bus de la universidad para trasladarlos al teatro Benjamín Carrión en el cual también tendrán que registrar su asistencia tanto al ingreso como a la salida les solicitamos nos ayuden con los dispositivos de traducción en los exteriores precisamente de este auditorio y queremos también a la señorita Ana Orellana acercarse al counter donde realizó el proceso de inscripción muchísimas gracias a cada uno de ustedes a los participantes externos los invitamos también al cofi en el ala derecha de la presente sala muchas gracias y los esperamos en el acto de inauguración del sexto congreso CREAD y sexto encuentro virtual EDUCA Ecuador buenas tardes gracias 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 спасибо j Gracias. 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 Gracias.